Buenas tardes, dar la bienvenida a nuestro reglamento Jesús María Zurbaga, párrafo de la iglesia San José de Pío de Palomarito. Dar la bienvenida y saludar también a los que nos sirven a través del clube y del clube. Esto pues es una sesión muy importante con su reglamento. Siento secretario, por favor, tenga amabilidad y brindle el coro. Buenos días, muy buenos días para nuestros sacerdotes Jesús María Zurbaga que nos acompañen el día de hoy. Bienvenido para el recinto, para las personas que nos siguen a través de YouTube y a través de Facebook. Honorable concejal Monacir Munión Gustavo Alexander. Honorable concejal Cuervo Linares Fernando. Honorable concejal Leonardo Sánchez Leonardo. Honorable concejal Marín Mayo Mayra. Honorable concejal Lérez Montragón de Ginés. Honorable concejal Darán Jorge Rodríguez Fernando. Presente. Honorable concejal Román Garzoma Jovenme. Honorable concejal Salido López Concejo Díaz. Presente. Honorable concejal Guido Estos Martínez Ana Curí. Presente. Honorable presidente ha contestado siete de nueve de nueve concejales lo que quiere decir que el coro. Senga la ley de secretaria, por favor, siguiente, por favor. Agosto 10 de 2019, sesión ordinaria de la norma del Consejo Municipal de Palocabito Tolima, orden del día. Primero, llamado a la lista de verificación del coro. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y aprobación del acta número 35 del 9 de agosto de 2019. Cuarto, intervención del reverendo Jesús María Zuluaga, párroco de la parroquia San José del municipio de Palocabito Tolima. Quinto, lectura, discusión y aprobación del acta número 35 del 9 de agosto de 2019. En vista de que nuestro invitado ya se encuentra en el recinto, entonces les pido el favor que lo aprobemos por la ley 1551. Está bien, disposición, pues, en cartelera y envío el propósito de la parroquia San José del Secretario. Aprovean el acta número 035. La dictadura es aprobada por siete nueve concejales. Cuarto, intervención del reverendo Jesús María Zuluaga, párroco de la parroquia San José del municipio de Palocabito. Como venía diciendo, es muy importante la presencia acá en nuestra reverencia, Jesús María Zuluaga, padre de la iglesia de San José. Dar la bienvenida, padre de la vecina, la madre de la iglesia de San José. Señor. Señor, muchas gracias por esta oportunidad. Para la palabra, la palabra, la palabra legal, es que es la que le invitó en inglés. Gracias. Muy buenos días para todos. Darles la bienvenida a nuestro reverendo, la parroquia San José del municipio de Palocabito. Darles las gracias por aceptar la invitación acá al recinto del Consejo Municipal. Gracias, padre de las preguntas son solo seis, muy cortititas. Así, tranquilo, voy a responderla con su seguridad y tranquilidad. La primera es, ¿cómo encontraré el recinto de San José en nuestro municipio? Bueno, entonces un saludo muy especial para el presidente del Consejo y para todos los honorarios concejales de nuestro municipio de Palocabito. Que Dios te bendiga. Para que todas tus gestiones iluminadas por Dios siempre sean para el bien de nuestra comunidad. Que Dios te bendiga a todos ustedes. Amén. Gracias. Y en contra de una parroquia con una historia muy bonita, con algunos asesoros muy pescosos que han pasado por este lugar, algunos asesores que han inventado desde su realidad humana y hacer el mejor, después de su mejor trabajo. una barroca que se le ha hecho mucho pero que hay mucho por hacer yo estuve aquí en el domingo hace 10 años como seminarista en el segundo semestre y mi testigo del trabajo del padre que levantó una torre e hizo la otra gracias a la ayuda de toda la comunidad también se colocaron se hicieron arreglos de muchos vitrales y así sucesivamente he sido testigo del esfuerzo que han hecho los saludos del padre Javier tengo una parroquia que por el esfuerzo de los años tiene algunos algunos problemas para solucionar, como es el problema del techo gracias a Dios pues con las actividades que se han hecho estos dos meses se puede decir que lo que se ha planeado para el cambio del techo solamente va a hacer falta que las personas padrinos de la parroquia que están poniendo las telas ellos le competigen para empezar ya los trabajos pues se puede que ya tenga más de la mitad de la plata que nos la daría a la puesta del techo lo otro pues me he encontrado que la parroquia tiene muchos filtros de agua por eso la necesidad de cambiar el techo que mi padre viene ante el Felipe de Cuba quien yo estoy reemplazando hizo un gran trabajo un mural una obra de arte demasiado hermosa para la gloria de Dios una obra de arte que costó casi más de 32 millones de pesos tiene un hongo que se le puede corregir con un solo y cada novedad del techo entonces estamos trabajando en eso nos encontramos también con la casa rural que cuando llueve se llueve más adentro que fuera intentando intentando cambiar el techo pensando en el cambio del techo pero me dicen que bloqueamos un proyecto de Alemania para ordenar la casa porque no tenemos algo para bloquear no tenemos algo de encuentro para la catequesis fuera de eso el piso de madera la madera el piso ya está la comida ya está muy gastada entonces me dicen morar un proyecto estoy en eso es un proyecto para mirar cómo mandamos Alemania entonces ellos no ayudan con todo pero por lo menos mandan algo para que uno quise el trabajo entonces estoy en eso organizando un proyecto para la casa rural ¿qué más encontramos? me encontré con un super elefante blanco un mamón blanco que es lo referente al teatro por ahí por ahí estuvo un ingeniero me dice padre el techo tiene variaciones las varillas ya están calcumidas no sé cómo me dijo él pensar en hacer algo con el teatro es casi imposible que sería con todos echarle piso y que posiciona que esto es peligroso para cuando haya mucha gente porque por el abandono puede que esto que está acá se perdió tanto que me dijo por ahora mira si usted está me colocó un oficio a esto en vez de el proyecto o qué hace porque ni siquiera puede utilizar todas esas varillas que tienen tanto cemento y tan caballi antes de utilizar para decir que voy a hacer algo nuevo algo distinto le digo le aconsejo que por ahora por unos 4 o 5 meses tenga pues de modo usted como que oficio a eso tenga ahí un abra una puerta grande y tenga un parqueadero mientras que usted mire qué proyecto o qué o qué qué nace en su corazón y en su mente para que usted pueda utilizar el terreno tan bueno que un terreno que se puede utilizar de muchas maneras me decían muchas personas no se sabe por qué se pensó en un en un teatro si con lo que tiene invertido yo que todavía se había podido hacer unos 3 o 4 apartamentos ahí mirando todo el cemento todo lo que tiene pero bueno el deseo que hizo eso era un teatro municipal pero ni teatro ni principal ni nada porque bueno en este momento no fue el daño porque por los por el daño que tiene o las varillas que ya tienen ya perdieron no sé qué entonces esas vigas si hay gente les puede caer y ustedes no pueden venir para y ayudan a los otros y ahí pues estamos pensando en eso y ahí fue lo que encontré una comunidad muy buena una comunidad deseosa de Dios me encontré con con una nueva Atenas la gente muy religiosa en Atenas había muchos monstruos a muchos dioses aquí encontramos iglesias a muchos cristos cristos tal cristos tal cristos tal cristos tal entonces me dijo otra cosa que la gente para los caritos mil religiosos aunque la religiosidad no ha servido de nada para apagarle por cosas negativas del pueblo el pueblo en vez de crecer en virtudes en vez de crecer en buenos hábitos cada vez que hay una fiesta uno ve que la gente se va ve uno como que el piso demasiado arreglado en el pueblo y no es de ahora entonces desde que yo tengo uso de relación del año pasado por la victoria de la iglesia yo siempre le venía para los cabezos todas las cantinas a reventar entonces ese es un fenómeno cultural que la religiosidad tan fuerte que hay que uno no ha podido cambiar y eso y los jóvenes una juventud deseosa de cambios una juventud que quisiera salir adelante a lo largo se nota que está estancada por muchas situaciones que más encontramos para los cabines no solamente divisiones en el ámbito espiritual sino una división fuerte también en el ámbito político del servicio al pueblo gracias a Dios esa división tanto la división espiritual como la división política no ha llegado a cosas desde lo que yo he visto no ha llegado a cosas terribles sino que no es nada natural ni normal entonces creo que he podido visualizar de lo que llega de lo que como he recibido la palabra lo que no lo he encontrado por cierto todos los años estuvo a Palocabino de una otra manera entonces existen muchas personas y Dios puede puedo decir gracias a Dios conozco un poquito la realidad de la situación de esta comunidad entonces es la primera pregunta ¿cómo encontré la parroquia de Palocabino? la segunda sería ¿qué proyectos tiene para desarrollar por nuestra comunidad católica? proyectos el primer proyecto uno sueña nosotros tenemos una diócesis demasiado pobre pobre ¿por qué? porque el error de algunas personas la iglesia es no asesorarse bien lo digo desde mi punto de conocimiento ¿no? al no asesorarse bien ha sufrido cinco demandas que la han desangrado y la tienen casi empeñada y que hacen que los pocos que se va a el barato de la tuya tengan que pagar en demandas ¿no? todo por no tener el punto o tal vez son cosas de Dios no sé pero si es un problema que hay en la diosis y que hay en la diosis pobre tanto que podría decir que el barato ha habido por toda su realidad es la séptima mejor parroquia que hay en la diosis la séptima ¿se imagina cómo serán las tres reitas parroquias y no serán las otras cinco parroquias que no da para esto es para dos hace dos y en este momento económicamente no da para suceder pocos y si es la séptima mejor parroquia que hay en la diosis no hay en la diosis no hay en la diosis por eso quiere decir que estamos en una realidad económica para la diosis bastante complicada uno que sueña con saberlo dejar económicamente bien una parroquia una parroquia tenga de entradas libres fuera de las ofrendas unas entradas mensuales de cuatro cinco millones para que uno pueda prestar los pobres los pobres están con los servicios a los jóvenes de tal realidad como no va a costar pero las entradas mensuales de las parroquias no superan los dos millones de pesos mensuales y los gastos si superan los dos millones de pesos mensuales los egresos a partir de las parroquias que no tienen nada de entradas libres de adientos y nada nosotros nos sentimos revivindados por eso entonces es una gracia de Dios que la parroquia fuiste con el negativo que tiene la calma de cima con algunos locales que tiene atendados al hospital con otros los abrinos que tiene cerca ahí en la casatral entonces la iglesia no arranca de ceros gracias a los sacerdotes desde el padre José Luis o creo que desde antes la iglesia ha tenido con que sostenerse ella misma que planes que proyectos tengo hay dos cosas yo siempre veo dos ideas uno todo puede para presentar las dos cosas las únicas dos cosas comunes que tiene el ser humano lógicas y comunes el nacimiento y el morir son las únicas dos cosas comunes que tiene el ser humano del resto el ser humano filosófico y científicamente todo el más es capitalismo el ser humano lucha por lo propio por su familia por él mismo por su autoestima por su casa por sus cosas por su gobierno por su felicidad entonces es capitalismo por naturaleza pero por naturaleza tiene dos hijos de todos que es el nacer y el morir uno nace por el vientre de la mamá y uno nace por la vida eterna por el vientre de la iglesia entonces no debe tener como lo representan la iglesia que es madre si ustedes conocen todas las otras de la iglesia las otras de la iglesia no son madres tienen el título de iglesia pero no saben el porqué cambio el título de iglesia nuestra es madre es la madre iglesia todos los profesados están en el vientre de esa madre entonces hay que representarlo y el último de esa madre se llama cementerio semio semilla donde su hermano nace para la vida eterna entonces la otra madre que un pueblo debe presentar es el cementerio tengo muchas ilusiones ya empezamos a cuando uno se le provisa en el cementerio uno puede celebrar porque el viento pega ahí de frente en el lo que tengo es la capilla y yo despido y tengo que ir a recorrer las cosas de acá son llenándose los sabios por lo siguiente el cementerio tiene el siguiente problema tengo pide que el cementerio sea un parque atractivo para la comunidad eso es lo que pide el tejido entonces si ustedes se entran en el cementerio van a encontrar el primer problema el primer defecto del cementerio es que los sabios que salgan entradas están que se caigan y son 45 sabios que tengo que remover porque si hay que puede causar algún daño a alguna persona y entonces no hay con qué responder entonces los cementerios están cambiando la semana esta semana que viene voy a hacer una lista de las personas que están ahí ya tengo los osarios mandé a hacer los 80 osarios y que las personas me colaboren en lo que sea por lo que vale por lo que vale el gobierno el gobierno al otro lado tengo otros osarios que me han tocado a mover unos 45 sabios porque también están gladiados entonces es un mal aspecto para las cementeras el pedido me pide el pedido me pide baños dentro del cementerio he pensado que los baños dentro del cementerio deben quedar ahí donde adivina entrada donde voy a quitar las bodas esas entonces primero que me queda cerquita al canal adivinario que hay ahí en amor entonces quería dejarlos ahí en la entrada hacer algo como que muy discreto no toca algo a largo plazo y ya me le da 300 dos para eso gracias a la persona ahí está en esa acción he comenzado nos toca la 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 poza común el pedido que sea algo 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 a corte en el lugar tenemos una lugar entonces he visto de algunas partes como el culto porque ustedes saben que todas las culturas del culto a los muertos en mi fuera en la nosotros también porque la mujer no es sí sino que la mujer que nos significa el paso a la vida que Cristo ha logrado para todos entonces tengo la idea de en la mitad del cementerio hacer dos partidos y esos partidos muy dignos con sus números con sus camocitos que esa sea la el lugar de la porra común y así cuando el pedido llegue vean que se ha hecho el cementerio un parque hoy por la vida algo que la gente llegue y necesitamos llevados a hablar le den ganas de decirles yo quiero que el día todos vivimos todos vivimos para morir el día que me toque se firme este mundo que bueno sería estar en el cementerio que la gente en el cementerio es muy atractivo entonces lo otro que nos va a levantar el cementerio es buscar la forma de que nos arreglen la actividad el cementerio cuando va a estar no sé por qué la gente que es para los pecos en la mano ese señor de ayer era laquito laquito y le cuento que 3-6 casi lo podían poner y entonces que uno sería que claro que la la casa el techo le he rogado a don Ancilla que es el gran padrino de la iglesia con todos sus casi veinte amigos que tienen que por favor cambiemos el techo porque la idea era hacer un remoramiento se le dio la idea desde el mayor que el techo es que no se le dio la gente desde la pieza desde la pieza de la vírgima que no no fue su perciencia pero por lo menos la idea que se le dio la idea era que el techo se iba a cambiar entonces el estado dice que no hace un favor con el que se le dio la por favor se cae que la iglesia está demasiado centralizada en el cuidado de nuestra madre tierra que se hagan ya desde la alcaldía en el municipio ya han planeado que hayan lugares ecológicos pero que uno diría que del colegio saliera una actividad por medio de los grados 13 y 11 porque la iniciativa de ir a recorrer siglos en las quebradas en los caminos hacer de punto una actividad de reciclante motivar eso desde la alcaldía motivar de punto una vez otra vez aprovechando el sitio que tenemos ahí en el parque la tarima las 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 cardioterapias o rompas cardioterapias en muchas partes con la policía la iglesia y la iglesia civil o el cuerpo de bomberos siempre los viernes motivan a todos los jóvenes para que salgan al cine al parque y desde una película no violenta sin una película de motivación personal que incentivar a los jóvenes en los valores en el crecimiento personal pero eso se necesita que las iniciativas un pedicero no biobit y la iglesia tiene biobit no suena la policía necesitamos todo uno pues desde la educa con los jóvenes desde la iglesia no se vea que el gobierno no se vea un hombre que para ver a los jóvenes no se vea o sanar no se vea pero sí pero sí lo principal que es motivar de pronto al colegio motivar a la policía motivar eso necesitamos que vale y motivar al joven a que crezca en la virtud y que conozca lo que le enseñan hoy en día los grandes que exista se puede decir desde la filosofía se enseña que en el mundo solamente ellos traten de personas las buenas personas para no existen traten de personas y es de esa motivación motivar al joven de que está llamada a la vida a que aporte bondad para que las generaciones que que después de la nuestra sean generadas y de buenas entonces es el trabajo que se piensa que es teniendo el médico con los jóvenes no puedo he querido sentar un poco en el trabajo en el pueblo pero estoy manejando tres caseríos no cuatro caseríos y yo soy eso que tengo cinco heredas cinco heredas que son de Marocay los de Carabianca los de Val que son los lunes para visitar los de las para visitar y entonces quisiera estar un poco tiempo en las tardes todas las tardes de la semana lunes martes jueves viernes sábado hoy en las tardes por buena visitatoria y en las mañanas los atendiendo para mí entonces como que como quiero la pregunta nos queda ¿como el proyecto el mejoramiento del teatro social casi también no lo responde usted? si ya ya hay que no hay mejoramiento porque mejorar todo el teatro vamos a levantar y lo que vamos a levantar entonces ¿como ha de legalización de los predios de la casa plural? no he encontrado hay un acá en Ibagué de la casa plural y creo que el terreno de la iglesia hay una escritura que reporta que acobina todos los terrenos que están la alcaldía el hospital la casa plantesina todos esos dos ha sido un hallazgo muy bueno por lo menos se certifica que cuáles son las propiedades de la iglesia acá fuera y fuera del y fuera del terreno de la iglesia y bueno porque hay muchas personas que vienen sus casas cerca de la alcaldía se va a ir cerca y aún no tienen su escritura entonces ya con esa escritura al poner bien esa escritura hay una escritura para ver cómo ayudar a que se pueda tener su escritura pública allí entonces pues gracias a Dios 10 años buscando un papel que certificara que los terrenos donde estaba el hospital antes donde estaba la alcaldía actualmente donde estaba la casa campesina y los lotes las casas dos casas que lo proponen a la iglesia por detrás por el lado que estaba del hospital que es certificar que era la fuerza de la iglesia así que con algo que lo digo con el chiste donde estaba esa escritura y Dios nos terminó y nos damos más de menos la escritura en menos de dos meses y nos damos la escritura que está en Villahermosa entonces creo que ha sido un éxito para la parroquia pienso que la casa rural toca ser una escritura por posesión porque lo único que hay de la casa rural de la parroquia es un acta un acta del año 1805 se imagina no van todas las que se casan entonces esa arca es demasiado funcionarios entonces hay recenas históricas porque parece que en medio un barroquadito le pertenecía fue donada a un obispo y entonces hay una recena histórica muy bonita y entonces pues voy a ver como cuando hubiera que quiera tiempo y de ahí iba a ir por esa arca para que ojalá esa arca repose también en el archivo del consejo y también repose en el archivo de la parroquia porque ya está en el archivo de la parroquia entonces eso sería como que una intervención para que la presentación de la parroquia y pues vale por la presencia muy bueno el hallazgo de sal de la parroquia histórica ya que importantes ya que pues la iglesia muchos estados giran alrededor de la iglesia en el pueblo es parte de la historia del pueblo de la tradición de las iglesias vale vistenme en youtube no sé si de la posibilidad de responder la pregunta y es cuando nosotros dicen la casa campesina pertenece a la curia o sea pertenece a la parroquia de la parroquia de la parroquia santo sede voluntaria a ver si de pronto pues había hay algún acercamiento pues porque pues no han tenido pues como proyectada para la estación de policía tal si de pronto hay la posibilidad algún día de llegar a una negociación o o mirar a ver pues como se ponen de acuerdo para poderle dar de pronto ese uso si ustedes quieren ahí porque pues la estación de policía prácticamente en Javia también van a limpiar esto sí es algo yo hago un reto en este momento yo no la lectura de la administración que tiene la diosa en este momento la administración de la diosa en este momento la administración de la diosa en este momento es una es un pensamiento bueno o demasiado bueno porque quiere conservar lo que tiene y aumentar lo que tiene si es una diosa es pobre ¿no? no es pobre y salir por ejemplo de cada más grande que quiere en este momento es la carta campesina eventualmente se está dando casi un millón de pesos si no es más eventualmente y entonces la iglesia sale de la casa antes de una traigo que les pueda ahora es que ya es más grande entonces el obispo y el pránciller vengan como que vengan a los sacerdotes que para uno el pepe o el pepe no tiene que tener el pepe de obispo que yo aquí solamente administro pero le administro al quién al obispo entonces el obispo es el que coja la última decisión bueno el padre que no había monseñor porque le había dicho el padre objeto que no había papeles que no había nada y eso se había perdido fácilmente con un proceso de grande que pertenece y entonces nos viene con sus manos y nos viene hasta aquí mira el que hace pero ahora que ya saben desde Villahermosa que hay una escritura pública entonces el canciller nos amarró a nosotros y por eso no hay que decir que no va a mejorar nada lo está que si la propuesta nos va a ir hasta la otra escritura con esa propuesta que le proponen al obispo si mejorar de pronto la casa o decir que voy a crear entradas después de la entrada que tenía la casa tan pesada vamos a decir no inmediatamente inmediatamente hay que hacerlo pero si yo estoy orando porque es que es un bien desde el padre nos dice el año de que hay que hacer la estación de policía o sea que es un proyecto eso no es 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 tanto que allá era donde lo mencionaba anteriormente la estación de policía si entonces yo estoy orando para que yo toque la gracia y ustedes y doble un gran papel de si es de Dios que hay que para que se está lo pidiendo por cierto por ver no debería estar ahí donde está debería estar en otro lugar y que nosotros de iglesia pues siempre sigan ayudando a que las cosas se den para el progreso de nuestro pueblo pues yo estaré frente conmigo yo estaré hablando con el Señor y hay una cosa que yo estaré para hacer hay una propuesta o si ustedes quieran una propuesta para que nos haces como Señor atractiva es que no más yo busco yo estaré ahí orando para que las cosas den lo más justo posible para Dios y para Dios que uno de los temas que de pronto disfrutaba era porque realmente no sabían no habían papeles no habían papeles entonces en este momento ya hay escritura que ahora ya se entiende lo que estaba haciendo este tema si ¿te tocaría de pronto hablar con el alcalde y mirar a ver si de pronto hay la forma de hacer una propuesta o no sé si de pronto ya hayan hecho una propuesta la propuesta que hicieron al papadre o qué no hace tres años eran 60 millones y no sé usted qué va a decir pues 60 millones porque usted dice que como oye que la pata está tan desvaluada tan desvaluada entonces entonces Monseñor dijo no eso pero claro nuestra propuesta fue hace no más como 5 años eso pues entonces ya con 5 años después ustedes no es que ustedes me digan que yo no no Monseñor está en la misma él no está en la misma yo lo llamo a él y él pero ya no es uno de ustedes sino yo lo llamo a él porque yo no digo más de la misma yo digo que para el papá para el papá es que no sea el papá de la misma el ministro de la misma entonces yo sé que lo que salga del querer de ustedes Monseñor lo va gracias